Hoy os traigo las 10 mejores lecturas y los que considero que han sido los mejores libros que he leído este año 2020. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Debora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Por fin ha llegado final de año para poder hacer este vídeo que es uno de los que más me gusta hacer. Creo que para vosotros también es uno de los que más os gusta ver y la verdad es que estoy emocionadísima de traeros este vídeo, de verdad. ¡Qué ganas tenía de hacerlo! Antes de empezar me gustaría decir, como os comenté en el vídeo de peores lecturas, que si no lo habéis visto os lo dejo en los comentarios fijados para que después vayáis a echarle un vistazo. Este año he tenido muy, muy, muy buenas lecturas, o sea, he leído muchísimo este año gracias a que tengo el canal de YouTube, a la pandemia, a un montón de factores. He leído muchísimo y este año casi todo, de verdad, han sido muy buenas lecturas. Entonces para mí ha sido imposible, de verdad, elegir 10 libros. Aquí están los que considero que han sido más importantes y que más me han gustado, pero de verdad hay otros que digo, ¿por qué no los he metido en esta lista? O sea, es que es imposible. Así que para los que estéis en Patreon voy a dejar por ahí un post con las 60 mejores lecturas de este año porque allí hay libros que me han parecido igual de buenos que los que voy a enseñar aquí. Así que ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo y que sepáis que, bueno, esta es la recopilación más fiel que he podido hacer de los mejores libros del año. ¡Vamos allá! Al igual que os dije en el vídeo del otro día de peores lecturas, en este no hay tampoco orden. Los libros que voy a ir enseñando los enseñaré aleatoriamente, no hay un orden. Este me ha parecido el mejor, este no, no es así, así que voy a enseñarlo según vayan apareciendo y el primero que os quiero enseñaros es este de aquí, Persepolis de Marján Satrap. Cuando comenzó este 2020 me propuse leer este libro, hacía mucho tiempo que quería leerlo, de hecho tengo la película pendiente que está en Amazon Prime por si la queréis ver. La verdad es que se ha convertido en uno de mis libros favoritos, es un libro que la verdad es que es una pasada, es muy muy guay, cuenta una historia muy interesante y que os recomiendo a todos que le echéis un vistazo y lo leáis. Es un libro que está en formato cómic, es como una novela gráfica, bueno nunca se diferencian entre cómic y novela gráfica, espero que me perdonéis. Y bueno, pues eso, es bastante tocho, no sé cuántas páginas tiene porque no están numeradas, pero que sepáis que se tarda en leer, que no se den un rato. Persepolis nos cuenta la historia de la revolución islámica iranía a través de los ojos de una niña, que en este caso es Marján, ella misma nos cuenta su propia historia. Y el libro se desarrolla desde que ella era niña hasta que se convierte en adulta. Pasan muchas, muchas, muchísimas cosas en el libro y se ve una clara evolución del personaje. La protagonista sufre muchos cambios a medida que vamos avanzando en el libro y creo que se refleja a la perfección. Además se tratan temas súper, súper, súper importantes y es que creo que este libro lo tiene todo. Este libro es un gran acierto, creo que si comenzáis a leerlo no vais a poder dejar de leer y la verdad es que creo que os va a gustar un montonazo. El siguiente libro que para mí ha sido una de las lecturas estrellas del año es Cuando nos volvamos a encontrar de Andrea Rodríguez. La verdad es que lleva también mucho tiempo queriendo leer este libro, no lo tengo y me gustaría tenerlo porque ha supuesto un antes y un después para mí su lectura. Y la verdad es que cuando terminé de leerlo me quedé bastante impactada, me quedé bastante como diciendo ¿qué acabo de leer? Sinceramente me quedé sin palabras, el libro me tocó bastante mi fibra sensible y es de estos libros que dices ¿cómo puede estar tan bien escrito y cómo puede la autora reflejar tan bien los sentimientos y hacer que te lleguen y te penetren en tu interior? No sé si os acordáis de Pablo Raez, un chico que tuvo leucemia e hizo una campaña en redes sociales increíbles para las donaciones de médula. Pues este libro lo escribe la que fue su novia Andrea Rodríguez, que por cierto me parece una chica súper inspiradora. Yo la sigo en redes sociales todos los días y es como Dios mío me transmite tanta paz. Y en este libro nos cuenta desde su punto de vista cómo fue conocerle y cómo fue vivir con él la enfermedad, etc. Solo os puedo decir que no es el típico libro de bueno pues ahora pasa esto, ahora hay que pena, hay que... No, es un libro que es muy esperanzador, es un libro que transmite muchísimo. También se cuenta cómo se logró batir el récord de donaciones de médula en Málaga. La verdad es que es un libro impresionante, os recomiendo muchísimo que lo leáis, os vais a quedar muy sorprendidos con su lectura. A mí me dejó bastante tocada y estoy muy acostumbrada a leer este tipo de libros, pero me dejó con el corazón en un puño sinceramente y es un libro que considero que ha sido una de las mejores lecturas de mi vida. El siguiente libro que a lo mejor para otras personas no ha sido gran cosa, para mí ha sido una de las mejores lecturas del año, es este libro de aquí. La chica de nieve de Javier Castillo. Javier Castillo sabéis que es uno de mis autores favoritos, le sigo desde que empezó y la verdad es que como que conecto mucho con él y con sus historias, con sus ideas, no sé, me encanta. Y este fue el último libro que sacó, que salió justamente pues en la semana de la pandemia y la verdad es que fue un boom. Recuerdo que me lo leí del tirón, no podía dejar de leer, estaba súper enganchada. Las historias de Javier Castillo para mí siempre son increíbles, excelentes. Tiene una forma de narrar que atrapa al lector y que además te ofrece una historia de la que nunca vas a poder olvidar. En esta ocasión tenemos una historia trepidante con la que no vas a poder dejar de morderte las uñas y la protagonista en esta ocasión es una niña de 3 años que se llama Kiera Templeton. Ella desaparece en un mitiquísimo desfile de Nueva York en Acción de Gracias. Los padres evidentemente se desesperan, no la pueden encontrar con tanto bullicio y con tanta gente y se empiezan bastante a agobiar porque no saben dónde está su pequeña. El caso es que pasan unos años, 5 años concretamente, cuando la niña debería tener 8 años, aparece en el buzón de la casa de sus padres una cinta de VHS, de las típicas de toda la vida, donde se puede ver a la niña jugando en una habitación. Y evidentemente la niña está viva y tiene 8 años ahora. Con esto no os estoy haciendo ningún spoiler, tranquilos, es algo que pasa muy pronto en el libro, de hecho aparece hasta en la sinopsis. Y por otro lado se encontrará una periodista que se llama Miren, bueno no es estudiante todavía, es estudiante de periodismo. Y para un trabajo voluntario de clase empezará a investigar sobre este caso, sobre el caso de Kiera Templeton. La verdad es que es una novela con muchas retrospecciones, con mucha intriga, con mucha tensión, no sabes qué va a pasar hasta el final de las páginas. Me pareció una idea súper original la historia de este libro. Me gustaría que si lo habéis leído me dejaseis en comentarios vuestras opiniones para ver si coincidimos en que es una súper lectura o en que nos ha gustado en absoluto. El siguiente libro que también ha sido una súper lectura para mí este año ha sido un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Bueno, cada vez que veo la portada de este libro sigo flipando con lo bonita que es, de verdad me parece alucinante. Es un libro que devoré absolutamente, o sea, recuerdo estar en pandemia, estar ahí confinada y estar leyendo este libro me gustó un montonazo. Por un lado tenemos a Margot, que es una chica que viene de una familia de bien, una familia adinerada, que viven bastante bien. Se va a casar con Filippo, que es un italiano que, bueno, está de toma pan y moja. Y luego por otro lado tenemos a David, que es un camarero que tiene varios empleos para poder llegar a fin de mes y que, bueno, pues que la tarjeta a veces no da para más. El caso es que el día que Margot se va a casar con Filippo le entran las dudas y le deja plantado en el altar. Y unas semanas más tarde, si no recuerdo mal, decide tomarse unas vacaciones y un día sale de fiesta con sus hermanas. El caso es que a una de sus hermanas se le olvida el móvil y al día siguiente manda a su hermana Margot a por él y ahí es cuando se conocerán los personajes principales, que serán Margot y David, como os comentaba antes, y ahí empezará pues a surgir cosas entre ellos. Habrá evidentemente, como en muchas otras novelas de Elizabeth Benavent, bastantes hándicaps. Poco a poco iremos descubriendo la historia de Margot y David o la nueva historia, quién sabe. Es un libro, la verdad, que os recomiendo muchísimo leer si no lo habéis leído ya. Para mí Elizabeth Benavent es una de las grandes autoras que tiene España y la verdad es que con este libro sinceramente se coronó. Es uno de mis favoritos de todos los que ella ha escrito. Y nada, pues eso, que es que esta ha sido una de las mejores lecturas del año también. Otra de las mejores lecturas del año, que esta está en bastante alta posición, es esta de aquí, Tierra de Loy Moreno. Es un libro que me dejó sinceramente sin palabras, o sea, me pareció increíble. No os voy a contar de qué va este libro porque no puedo hacerlo, o sea, simplemente si os digo de qué va, ya os estoy haciendo spoiler, porque lo iremos descubriendo, iremos descubriendo esa trama, iremos descubriendo esa historia a medida que vayamos pasando las páginas. Solo os voy a decir que es un libro que te aporta una gran reflexión. Aquí en portada podemos ver en la faja del libro que pone ¿Puede una novela cambiar tu forma de ver el mundo? Yo ya os digo que sí. Es una novela, como os digo, que te invita mucho a la reflexión, que te hace aprender, que te hace pensar en el mundo en el que vives. Creo que tiene una trama muy, muy bien trabajada. Por supuesto, es muy original la historia. En definitiva, no os voy a contar mucho más de este libro. Quiero que lo leáis, si no lo habéis leído aún, si lo habéis leído, dejadme vuestras opiniones por aquí abajo. Pero esta es una de las mejores lecturas y uno de los mejores libros que ha escrito Eloy Moreno. El siguiente libro que os quiero recomendar y que ha sido también una de mis mejores lecturas es este libro de aquí, El día que el cielo se caiga, de Megan Maswell. Este libro, al igual que el anterior, es un libro del que no os voy a contar nada absolutamente, solo voy a decir un poco qué me pareció, tanto el anterior como este como el próximo que os voy a recomendar son libros de los que no os puedo dar mucha información porque a la mínima os hago spoiler y son libros que quiero también que si los leéis, los descubráis por vosotros mismos. Son libros que yo los leí sin tener ni idea de qué iban y eso es la gracia de estos libros precisamente. Hay otros libros que sí te da un poco más igual saber un poco de la sinopsis, pero hay libros que no tienes que saber nada y que tienes que ir un poco a la aventura, por eso quiero no estropearos esa gracia, no, por eso quiero no estropearos esa magia y el hecho de descubrir poco a poco el libro por ti mismo. Este es uno de los mejores libros que tiene Megan Maswell, he de decir que si os gusta Megan Maswell no esperéis encontrar en este libro sexo, cosas en plan más 18, como otras novelas de Megan Maswell, para nada, no es así este libro, es un libro muy diferente a lo que suele escribir Megan Maswell, pero precisamente por eso creo que deberíais leerlo, creo que es importantísima esta historia. Cuenta una historia de la que se habla muy poco y de verdad que es que te pone los pelos de punta, además está escrito increíble. Sinceramente puedo afirmar que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, a toda la gente a la que se lo he recomendado me ha dado, vamos, sus dieces, porque es que es un libro que tenéis que leer, es un libro súper guay para regalar, súper guay para recomendar una vez lo hayáis leído y bueno, pues que si no lo habéis leído os invito a que lo hagáis y si lo habéis leído pues ya sabréis de lo que estoy hablando y si queréis podéis dejarme por aquí abajo lo que os parece. El siguiente libro del que vamos a hablar es El vuelo de la mariposa de David Olivas, que de este libro tampoco os voy a contar mucho, pero es un libro también que trata un tema muy interesante, muy poco hablado y del que se ha escrito también muy poco o al menos que yo conozca. Y de verdad que es un libro que me dejó sin palabras, es un libro que se merece todo lo bueno que le pase, porque es que, porque debería llegar a manos y a oídos de todo el mundo. Este libro no es solo la historia, que también por supuesto porque es una historia increíble, o sea de verdad es una historia súper conmovedora, sino más bien es la forma en la que está escrito, la forma en la que escribe David Olivas es increíble, me parece súper mágica, súper especial. Si no habéis leído a este autor os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo a alguno de sus libros, si no sabéis por cuál empezar os recomiendo que empecéis por este porque es maravilloso. Es una historia que desde las dos primeras páginas ya emociona, ya te engancha, ya te hace un spoiler de lo que te vas a encontrar en el libro. Así que si queréis hacerme feliz os digo que como favor personal leáis este libro, es un libro que os va a encantar, es un libro que os va a poner la piel de gallina y que de verdad me encantaría que descubrieseis la magia que encierra David. El siguiente libro que para mí ha sido otra de las mejores lecturas es Anorthodos de Deborah Philman. No sé si os acordáis que a mitad de año o así, creo que todavía estábamos en pandemia, salió una serie en Netflix que se llamaba Anorthodos y que contaba la misma historia que se cuenta en este libro. Bueno, la misma historia no porque es una miniserie con cuatro capítulos y este libro creo, bajo mi punto de vista, que es mucho más completo, pero tanto la serie como el libro son súper buenas opciones para cuando no sepáis qué leer o qué elegir y te cuento una historia de lo más interesante. A grosso modo, este libro encierra la autobiografía de la autora que fue miembro de la comunidad judía ultraortodoxa del barrio de Brooklyn en Nueva York. La vida de esta mujer ha tenido muchos vaivenes y mientras en la serie se centran más en el momento del casamiento y lo que viene después, el libro ahonda más en su infancia y en partes de su vida adulta que debéis conocer. De verdad, os invito a que compréis este libro, a que lo leáis, a lo que sea, de verdad, pero que investiguéis un poco sobre esta historia, es una historia muy interesante de la que hasta ahora se había hablado muy poco. Este año sí que ha habido más cosas sobre judíos y más cosas sobre la historia judía para que podamos entender como todo lo que hay detrás, pero os aseguro que no os vais a arrepentir y creo que os va a encantar. Otro libro que es una verdadera pasada y que no podía faltar en esta lista es este de aquí, La puerta de Manel Loureiro. Este libro es un thriller con el que vais a alucinar, o sea, es uno de los mejores thrillers que he leído en mi vida. Es además muy cortito, tardáis muy poco en leerlo y es un libro que os va a enganchar desde la primera paz. La historia se desarrolla en el norte de España, concretamente en Galicia, donde acaba de llegar una de las protas principales que se llama Raquel y es agente. Su hijo está en un momento muy delicado de una enfermedad muy extraña que tiene y la verdad es que no saben qué hacer ya y le quedan como muy pocas opciones, ¿no? De modo que deciden irse al norte a una curandera que hay allí para ver si puede solucionar algo. Como última opción le queda solamente ese recurso y deciden gastar esa bala, pero un asesinato se colará en medio de toda esta trama. Porque el asesinato de una joven chica se cruzará en el tiempo con la desaparición de la curandera y por supuesto Raquel empezará a sospechar y por consecuente a investigar. Es súper adicto, os recomiendo muchísimo que lo leáis, creo que os va a encantar. Nunca había leído a Manel Loureiro y desde ahora, vamos, libro que saque, libro que no me pierdo, así os lo digo. Me ha encantado cómo escribe, cómo desarrolla las historias, cómo está todo estructurado, de verdad. Una novela de 10 bajo mi punto de vista y si no la habéis leído tenéis que leerla ya de ya de ya. Bueno, a lo mejor ya de ya no, pero el año que viene sí o sí. El siguiente libro que ha sido súper guay leer este año y que también es una de mis mejores lecturas es El paciente de Juan Gómez Jurado. Este libro tiene una trama súper, súper, súper interesante y también te engancha desde el primer momento. Ya sabéis que uno de mis sueños frustrados, entre comillas, es el tema de la sanidad. Yo siempre quise ser médico, me hubiese encantado estudiar medicina, pero bueno, pasaron unas ciertas cosas en mi vida, la nota no me dio y al final acabé estudiando periodismo. Entonces, este libro me ha gustado porque tiene como todo lo que me gusta, ¿no? La literatura por un lado y una buena historia y un buen thriller y por otro lado tiene la medicina, que es algo que me vuelve completamente loca. Tenemos como protagonista principal a David Evans, que bueno, que es un cirujano que tomará una decisión que le cambiará la vida para siempre. Y es que si su paciente sale vivo de la mesa de operaciones, su hija morirá en manos de un psicópata. Es un libro que promete ya muchísimo desde el principio y que a medida que van pasando las páginas no te decepciona. La cuenta atrás del libro serán 63 horas y creo que no he podido hacer algo mejor el autor que esto porque ves cómo se van acabando las horas, ves esa constante tensión. Es un libro que de verdad no puedes dejar de leer, o sea, estás en todo momento en constante tensión. Y sin duda es un libro que me ha encantado, que os recomiendo muchísimo y que por supuesto voy a leer más veces a este autor, sin lugar a dudas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado este super top de mejores lecturas de 2020. Si sois nuevos en el canal os invito a que os suscribáis por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.